... ...después de vivir las etapas de aprendiz y oficial... ...esta es mi primera obra como maestro carpintero... ...he trabajado en la restauración de torres de muchas iglesias... ...pero nunca vi una como esta... ...la de San Bartolomé de Logroño... ...una singular construcción de planta cuadrada... ...y que descansa sobre las bóvedas del templo... ...alguna razón tendrían los logroñeses del siglo XI... ...para construirla así. La llamada torre, en la base, en la parte de piedra... ...es una torre defensiva de las murallas... ...ya más visto el plano de la ciudad... ...con restos de murallas que aparecen hacia el norte... ...pues perfectamente podía ser... ...yo creo que en lo que era la torre... ...interiormente se forró con piedra... ...haciendo un ábside central... ...que es el actual presbiterio. Se han conservado las plataformas... ...separando los pisos... ...que sirven hasta para descansar un poco... ...cuando va subiendo la escalera... ...que no sé si la osada... ...me parece que tiene 113 peldaños... ...y además da la oportunidad... ...de que en esos descansillos... ...pues se puede ver... ...sobre todo en el segundo... ...en el tercer piso y en el cuarto... ...que es donde están abiertas... ...las panorámicas preciosas... ...que se ven de Logroño. Terminadas las obras... ...puedo contemplar con gusto... ...el paisaje que se divisa... ...desde lo más alto de la torre... ...al norte... ...la Sierra de Cantabria... ...y el río Ebro... ...hacia el oeste... ...otras torres hermosas... ...las de Palacio, Santiago y La Redonda... ...y al sur y al este... ...la ciudad de Logroño... ...en constante crecimiento. El día que se intervenga... ...en la llamada casa de los jesuitas... ...es la de dejar una banda... ...libre... ...que libere la base de la torre... ...y la de las dos capillas laterales... ...los dos digamos... ...absidiolos... ...aunque no son tales absidiolos... ...esos son trozos de muralla... ...para que entonces se pueda contemplar... ...la torre desde abajo. No se han podido abrir todos los vanos... ...un poco por seguridad... ...porque no sabemos si aguantaría... ...todo el peso de la torre... ...con los vanos abiertos... ...pero yo creo que tal como se han cerrado... ...pues da ese aspecto de un poco de profundidad... ...se nota lo que son los vanos... ...y da toda la belleza a la torre. Me siento orgulloso... ...espero que los logroñeses... ...se acerquen hasta aquí... ...y piensen lo mismo... ...ellos... ...y todos los que se animen a subir... ...hasta el campanario... ...para admirar la obra y los paisajes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!